Vamos a alistarnos porque llega al ring de la voz, Kids. ¡Carlos Mario! Se enfrenta a una chica muy, pero muy carismática. Ella es... ¡Majo! Y como caída del cielo, llega el ángel cantor. Ella es... ¡Toma lo tuyo, baby! ¡Salomé! ¡Que comience la batalla ahora! Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi parida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Lo peor y abrigado en mi alma Que en el infierno le da calor Para que no se dañará Y aquella flor de pétalos dormidos Y aquella flor hoy el dueño Soy yo Que he prometido cuidarla Para que nadie le robe el dolor Para que nunca se vaya Y aquella flor de pétalos dormidos Y aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor Un día se había perdido Y con la luz del sol Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañará Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre se sepa de mí Para que nunca se vaya 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 Me estoy brindando, cariño, un poquito de amor Para que nunca se vaya Para que el invierno lleno mi gargis de color Para que nunca se vaya Y cuando lo escribí, me enamoré Y me lo llevé y me lo llevé ¡Mira esos brazos! Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Para que nunca se vaya ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se prendió la fiesta en el rinc de la voz ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Qué batalla tan espectacular! ¡Fanilú! Estabas bailando, estabas feliz ¿Cómo la pasaste realmente? Así como, como que se me salió el corazón Es como de no creerlo Ustedes, niñitos, es que Por Dios bendito Tienen que haber dormido con esta canción Levantado con esta canción Desayunado con esta canción O sea, perfecta Perfecto, ¿no? Cada uno tiene una voz diferente Y la sabrosura tuya es una cosa de miedo O sea, regálame un poquitico de ese sabor Por Dios bendito que me hace falta Un poquito así Puedes ¿Sí? Ani, una cosa La vida de Carlitos debe ser muy fácil Uno bailando así se conquista Toda chicas Cualquiera ¿Y fuera de eso con esa voz? No, muy fácil Increíble, Majo, lo manejo de tu voz Las figuritas No, no, muchas gracias ¡Qué libertad, Andrés! Me impresionó esa libertad que tiene ella Entre palabra y palabra de adornar Y nos sorprendió mucho Porque ella audicionó con otro género muy diferente En total Esa armonía al final Ay, no, Andrés Me quiero morir Los felicito Muchas gracias Por darnos ese momento tan bonito No No te puedo ayudar El maestro Cepeda Cepeda De verdad Te necesito hoy más que nunca La tenemos difícil, amigos Sí, la tenemos difícil Porque, de verdad Yo desde que estoy aquí en La Voz Kids Todos los niños cantan precioso Todos los niños le echan ganas Mucho entusiasmo Esa energía que los niños solamente tienen Pero es la primera vez que yo escucho A tres muchachitos cantar perfectamente bien Como dijo Fanilu No hubo ninguno que se desafinara Cada uno en su personalidad O sea, están perfectos Si a mí me dijeran ¿Por quién me iría? No te lo diría Momento definitivo en La Voz Kids Mi Colombia La última palabra La tiene el maestro Andrés Cepeda Orgullo total Ustedes se suben a ese escenario Y demuestran una vez más Lo que se puede lograr En este equipo Los quiero mucho Me dan ganas de cogerlos a picos a los tres Quiero que sepan Que cuentan conmigo No solamente hasta ahorita Que de mi decisión Sino cuando salgan por esa puerta Los dos que van a salir Saben que me pueden buscar cuando quieran Para pedirme el apoyo que necesiten Para pedirme los consejos Para que nos veamos Para que hagamos cosas musicales juntos ¿Ok? Quiero que sepan eso Porque no quiero que se vayan de mi vida Así como tan rapidito Así que La Voz Kids continúa conmigo En el equipo En el equipo A la siguiente etapa Es la voz de Carlos Mario ¡Bravo! 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 Este par de angelitos Me regalaron la oportunidad De tenerlas en el equipo Me regalaron la dicha de conocerlas De escuchar esas voces tan nervosas Y lo que les dije hace un ratito Y lo que les dije hace un ratito En esa silla es cierto Ahora que salgan de aquí Salen con un amigo Que las va a acompañar Que las va a respaldar Bueno... Muchas gracias a Dios ¡Bravo! 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 ¡Ayúna!